hoy en otro tips lo que debe saber del ligamento patelofumoral medial es un establecer estático primario de la traslación lateral de la patela entre 20 a 30 grados de flexión en una luxación aguda se puede decir que macroscópica mente está dañada entre 96 y 100% a pesar de esto un segundo episodio de luxación se puede observar de 100 al segundo a quinto año en pacientes con inestabilidad recurrente hay que sospechar de una ausencia o incompetencia de ligamento patelofumoral medial en cuanto a los injertos el ligamento patelofumoral nativo tiene una resistencia de 208 newtons con una fuerza de 12 newtons por minuto y una elasticidad hasta 20 milímetros entonces si tienes un injerto como el semiten niños o zecto interno si en doble hebra van a tener la resistencia 5 a 10 veces más del nativo